¡Hey! ¿Qué pasa, coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy, hoy venimos con bricolaje. A ver, bricolaje muy sencillo, las cosas claras, porque vamos a hacer una modificación que la puedes comprar en cualquier tienda, pero obviamente de esta manera la puedes hacer muchísimo más barata. Entonces lo interesante de este vídeo es que vais a poder comprar dos 3x3 en cualquier sitio, baratos o como sea, y vais a poder hacer esta modificación en casa. Como veis, por ejemplo, yo los he comprado en Alehop, que es una tienda española, eran muy baratos, así que es perfecto para este tipo de modificaciones. Bueno, eso espero, o sea, a ver, tampoco lo he mirado mucho, pero entiendo yo que funcionarán. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que se puedan sacar las piezas, que es verdad que a veces, algunos así ya demasiado baratos, no se puede, pero como veis aquí sale muy fácil, por lo tanto, perfecto. Así que incluso se puede montar, viene incluso lubricado, pero bueno, madre mía, o sea, esto ya se ha convertido... Vale, en corte de esquina ya va mal el asunto. Tampoco lo necesitamos porque no es un cubo para hacer velocidad, ya os digo, va a ser una modificación. Vamos a crear un engendro, un cubo de Rubik si a mes, mejor dicho, dos cubos de Rubik si a meses. Ojo, ese sticker, pero bueno, ¿quién ha puesto esto? ¿Es el único, por suerte? Sí, pero madre mía, bien torcido, eh. A ver, yo no soy capaz de quedarme con este sticker así mal puesto porque me pone muy nervioso. Yo creo que a más de uno también, así que vamos a colocarlo lo mejor que podamos. Estoy viendo que este también, pero bueno. Sí, parece ser que toda esta fila ni me había dado cuenta de este. Y veis que el de abajo, la otra esquina también, eh. A ver, lo estoy poniendo bien, pero a lo mejor nos coincide con las esquinas, o sea, con los stickers que ya no se van a ver, que van a quedar ocultos. Y mira, nos viene mejor. Pero ya por el toque, vamos a solucionarlo antes de nada. Perfecto. Entonces, antes de empezar, os quiero enseñar la idea básica para que todos entendáis de dónde sale esto y que realmente es muy fácil y es lo que están haciendo las marcas. Fijaos el pedazo de bicho que tengo aquí. Esto sí que es un si a mes y lo demás son tonterías, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cubos si a meses. Y puede parecer mucho y dices, madre mía, esto es una modificación. No, simplemente han cogido cinco cubos y han hecho lo mismo que vamos a hacer hoy en el vídeo. Yo, de hecho, puedo desencajar uno de los cubos. A ver, ahí está. Y si lo analizamos, vemos lo que hay aquí exactamente. A ver, aparte que está un poco lleno de polvo, porque lo tenía ya la estantería. Eh, no es más que una esquina, otra esquina. Imaginemos que esto simplemente es un cubo, pues su esquina y su esquina se quedan igual. Simplemente pillamos la arista, lo que sería como esto, pero de este cubo. O sea, justamente la que vendría aquí. Si os fijáis, vamos a desechar dos esquinas. Estas dos esquinas se van. Las guardamos para futuros proyectos, modificaciones que siempre vienen bien. Vamos a usar la arista. La sacamos. Lo pegaremos todo. De hecho, creo que si hacemos zoom se puede llegar a ver el pegamento de cómo han hecho esto. No sé si podéis llegar a verlo, porque con el color negro no llega a detectarlo bien del todo. Pero ¿lo veis ahí? Que hay como unas rebabas de pegamento. Es lo mismo, o sea, no hay más. Así que crearemos esta pieza de tres, después vendremos aquí y como quien encaja, una arista. Las esquinas ya no tienen que encajar porque simplemente son del otro cubo. Ahí está. También os digo, yo en este caso lo voy a hacer con dos, porque, a ver, esto se puede hacer infinito. O sea, imaginaos, podemos juntar 20 cubos perfectamente. De hecho, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 100.000 likes, uno veinte cubos, ¿vale? Y voy a tener que guardar aquí en la estantería un siamés de veinte cubos. Es una locura simplemente por el espacio, porque vamos a tener aquí veinte cubos. Bueno, no sé lo que acabo de hacer. No creo que lleguemos a 100.000 likes, pero cosas peores se han visto. Yo lo dejo ahí. Si llegamos a 100.000 likes, tengo que unir veinte cubos y dejarlo en la colección. O tendría que ingeniármelas para plegarlo de alguna manera. Imaginaos veinte cubos, ¿eh? En fin. Vamos, manos a la obra. Así que primero vamos a decidir cómo los vamos a unir. Claro, hay que decidir lo que sería la arista del cubo que vamos a fusionar. Pensad que esto normalmente se hace que se vea el mismo color. ¿Veis? Según lo vais viendo, distinta perspectiva. Pero, como siempre digo, cada uno hace lo que le da la gana. Como si queréis hacer esto. Pues oye, tendrá otra resolución. ¿Va a quedar un poco raro? Sí. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ya os digo, yo voy a intentar... A ver... ¿Algo así igual? Lo dejamos así. Y así vemos también el blanco y el amarillo. Venga. Entonces, muy importante. Lo primero que vamos a hacer... Sé que hay cubos en los que cuesta sacar las piezas. Por lo tanto, espérate porque ahora va a costar... No me digas que no se levantan las tapas. Debería, ¿no? Vale, vale, vale. En mi caso, por ejemplo, vamos a unirlo con el blanco... Espérate, la liaré, ¿eh? Sé que al final la liaré. De esta manera, ¿no? Entonces, lo que os decía. Hay cubos en los que es fácil sacar las piezas, pero en otros no. Entonces podemos romperlo. Lo mejor va a ser quitar esta tapita del centro que tenemos que quitar la arista. Aflojamos. Se puede llegar a quitar del todo, si queréis, para asegurarnos que no vamos a romper nada. Pero con aflojarlo bastante... Esto ya va a quedar suelto, esta cara. Como veis, ahora el centro tiene todo ese margen para subir. Por lo tanto, yo puedo sacar las piezas bastante fácilmente. Miramos que no se desmonte entero el cubo, ¿vale? No apretamos esto. Guardamos la tapita, que la pondremos después. Y de este cubo, por ejemplo, lo que nos vamos a quedar es la arista. Por lo tanto, las dos esquinas las podemos desechar. Quien dice desechar, dice guardar. Y en este caso, vamos a seguir comprobando todo el rato. ¿Os dais cuenta que bien queda? Con una modificación hecha en casa. Algo que podéis decidir vosotros es si queréis quitar los stickers que quedan en contacto. Además, ¿sabéis lo gracioso? El cubo este de 5 siameses los tiene todos. O sea, han dejado los stickers, incluso la propia marca. Entonces digo, bueno, pues ya está. Si no pasa nada, yo también los dejo. Nos fijamos dónde está para sacarla. Ahí tiene la ranura. Perfecto. Y hacemos lo mismo. Bueno, aflojamos bastante. Madre mía, el bricolaje con cubis. Y en este caso, muy importante, en el segundo cubo lo que hay que hacer es desechar la arista. Esta arista ya no nos interesa. Lo que nos interesa son las esquinas. Podemos ir comprobando todo el rato cómo va a quedar, ¿vale? Para no liarla, porque ya os digo, es muy fácil equivocarte y pegarlo todo al revés. Esto va a quedar tal que así. Vale, así. Y justo el hueco que queda, la otra arista que tenemos aquí detrás del otro cubo. Pues nos imaginamos cómo quedaría si eso estuviera aquí puesto. Encajaríamos esto así. Y ya está. Tenemos la forma definitiva. De hecho, estoy probando aquí porque me parece que viene muy justa la pieza. Esto, ¿sabéis qué pasa? Va a depender mucho ya del cubo que compréis. En este caso, el que he comprado yo en Alehop, me da la sensación de que no va a quedar perfecto. Ya por lo que estoy viendo, no son muy cuadradas. Tienen como unas curvas un poco extrañas. Por lo tanto, no va a quedar perfecto. Pero bueno, la cuestión es enseñaros cómo se hace, ya que cada uno revise su cubo para que sea todo bien recto. Pero en este caso, ya os digo, son bastante extrañas las aristas. Tiene que quedar el blanco ahí y el amarillo de esta manera. Entonces ya nos va quedando más claro cómo tiene que estar. Justamente así, ¿vale? Con la arista como si estuviera impuesta ahí en medio. Por lo tanto, ya tenemos claro que esto tiene que quedar algo tal que así. Y como veis, encaja bastante raro. Las piezas no son muy rectas. No es el cubo ideal, ¿eh? Ya os lo digo. No os lo recomiendo para hacer esta modificación. Y ahora simplemente lo que había que hacer es comprar un pegamento de estos extra fuerte, ¿vale? De contacto. De estos que se secan muy rápido. Mucho cuidado con las manos. No sería la primera vez que yo me pego los dedos y después se lía una buena hasta que me los consigo despegar. Así que, si tenéis unos guantes de estos de látex, muchísimo mejor. Así os ahorráis sustos. Y bueno, teniendo en cuenta cómo iba, sin perder la referencia, por favor, pues vamos a poner pegamento en las caras que van a estar en contacto. Hay que ser generoso, pero tampoco pasarse porque si no va a haber por todo. Os podéis ayudar si queréis de esto para quitar un poco el sobrante y que no gotee. Pero bueno, ya lo habéis visto en el cubo hecho por una marca que incluso sobresalía porque yo creo que la unión queda así más fuerte. Y bueno, una vez que la otra ya está medianamente seca, estos pegamentos suelen ser rápidos. Entonces vamos a poner otro lado. Ya me he pasado antes, ¿vale? Entonces voy a intentar reducir un poco. ¿Vale? No sé si me he vuelto a pasar. En fin. Pues lo ponemos de la misma manera, con cuidado, el blanco hacia la derecha, ¿vale? ¿Veis la gota? Se empieza a mover, eso es peligroso. Miráis que quede todo bastante simétrico, es importante. Y nada, hacemos un poco de fuerza, un poquito de presión para que pegue todo bien. Ya os adelanto que este no creo que vaya a quedar tan bien, ¿vale? Por la forma de las piezas. O sea que hay que elegir un poco mejor los cubos. Yo directamente fui a uno barato, pero bueno, oye, si es súper barato, pues tampoco pierdes nada por probarlo, ¿no? Si compráis uno de estos en un baratillo, pues ya está. Lo probáis que queda mal, pues ya lo haréis mejor en otra ocasión. Pero ya tenéis la modificación. Y ya está. Tenemos la pieza que necesitábamos. Con esto podemos unir dos cubos sin problema. Lo único que hace falta es pegamento y encima nos sobran dos piezas, si os dais cuenta. O sea que es que es perfecto. Vale, y una vez que lo tenéis seco, yo, la verdad, es que por hacer el vídeo no he esperado que se secara. Yo os aconsejo que, es que incluso esperaría una hora, ¿vale? Porque la podéis leer. Yo me la voy a jugar, si se pega, pues oye, mala suerte. Mi intención es enseñaros cómo se hace y ya está. Vale, importante. El cubo que hay que enganchar primero es el de las esquinas, ¿vale? Si encajamos un poco nos damos cuenta que las esquinas eran de este cubo. ¿Por qué? Pues básicamente porque las esquinas son bastante más complicadas de insertar que una arista. Entonces, para no forzar la pieza, lo que podéis hacer es quitar estas dos aristas, las que vendrían justamente al lado, y así tienen mucho más espacio para entrar. Una vez así abierto, ya sí que podemos colocarlo. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis que queda un poco extraño? Ya os digo, este cubo, más o menos. También ahora lo vemos así porque nos falta poner aquí las aristas. Vamos a ponerlas ya que estamos. Ponemos una y ponemos la otra. Vale, ¿veis? Y este cubo ya estaría listo. Como veis ha quedado bastante mejor de lo que me esperaba, de hecho. Estoy sorprendido. Es verdad que aquí lo ideal sería que quedara a ras, pero esta pieza es como muy gorda. En fin, ¿qué se lo va a hacer? Ya podemos apretar aquí. No hay que tocar nada más. Que cada uno la ponga como quiera. Más o menos. Tapamos. Tapamos el centro. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra primera parte del cubo sillamés. Pero no os penséis que hay que hacer mucho más. Es que ya está hecho. O sea, aquí simplemente va a ser como si insertáramos una arista. ¿Vale? Si no queremos forzar la pieza, os aconsejaría incluso quitar esta. Porque a la hora de encajarla sí que hay que hacer un poco de fuerza. Y si no está bien seco, es posible que se separe. Yo voy a intentarlo. Vale, ha entrado perfectamente. Ya lo único que nos falta es apretar este centro. Ponemos también la tapita del otro centro. Y esto está más que listo. Ya os digo que según los cubos que elijáis va a quedar de distinta manera. Porque las piezas tienen distintas formas. Consejo. No uséis estos que he usado yo. Porque, fijaos lo que os he dicho, sobresale un poco. No queda ras. Entonces queda bastante feo. De hecho, ese sticker igual quedaría mejor si lo quitáramos. Pero tenemos ya la restricción creada. O sea, es un cubo sillamés tal cual. Veis que podemos girar absolutamente todo. Y al final un cubo sillamés no es más que resolver dos 3x3 pero con restricciones. La restricción que hemos creado nosotros mismos. Ya que por ahí no podemos girar. Vale. Vamos a dejarlo bien hecho. No me gusta ver ese sticker ahí, ¿eh? Yo creo que lo desmontaré y acabaré quitando ese sticker azul. Y me imagino que por ahí el rojo también. Lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis, se me ha ido un poco la cabeza. Pero si lo cumplimos, lo haré. Si este vídeo llega a 100.000 likes, uniré 20 cubos. ¿Para qué? No lo sé. Para nada. Simplemente por haber perdido una apuesta. Y es que creo que este vídeo no va a llegar a 100.000 likes, ¿vale? Iba a pedir likes, pero no. Vaya a ser que por lo que sea lleguemos a 100.000. Y es que tener un armatoste de 20 cubos juntos, pues... Pero bueno, eso sí. Si os gusta este contenido, suscribíos para no perderos ningún vídeo. Activad la campanita ya que estáis. Y nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y ya me enseñaréis por ahí, por Instagram o por Twitter, si hacéis esta modificación, ¿vale? Me enviáis una foto, me etiquetáis, ya sabéis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.